Ahora para cerrar, con esta demanda, y no estoy diciendo que esté en contra, al contrario, creo que nos tardamos mucho como país para entablar este procedimiento legal contra las fabricadoras de armas de Estados Unidos, pero ¿y hacia acá, hacia México? ¿Se ha hecho lo suficiente? ¿O cuál es la reflexión, la autocrítica? Porque para que haya tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, siempre tiene que haber un factor mexicano, y yo sé que se ha iniciado una limpia en las aduanas, yo sé que hay intentos, hay esfuerzos, ¿pero se ha hecho lo suficiente? ¿O cómo se ve, cómo se entiende? Usted como senadora, ¿cómo entiende el papel del lado mexicano en este lamentable y doloroso caso del tráfico de armas? No, mire, ha habido varios esfuerzos, incluso iniciativas, y le voy a decir con respecto al poder legislativo que nos compete, no somos ajenos a esta problemática que representa lo que es el tráfico ilegal, y estamos buscando soluciones activas. Mire, por ejemplo, desde el 2019 nosotros presentamos un exhorto, ¿sí? Donde respetuosamente solicitamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que siguiera impulsando, impulsando el combate a esta importante problemática, pero también en ese mismo año presentamos una iniciativa de ley con el objetivo de que se considere como amenaza a la seguridad nacional la introducción de las armas ilegales, la introducción de armas ilegales a nuestro país. Incluso adicionamos el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, porque nos parece que es muy importante, y esta iniciativa busca hacer las modificaciones adecuadas, legislativas, pertinentes, en respaldo y de manera complementaria a esta política tan acertada, incluso que en la materia que ha implementado el Gobierno de México por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también, permítame decirle, que corren tiempos de una nueva república. Por ejemplo, se preguntará mucho, bueno, ¿qué pasó con la iniciativa Mérida y qué pasó con Rápido y Furioso? Pues ya esto está enterrado, afortunadamente ya quedó enterrado y nuestra labor es construir una visión común con Estados Unidos. Y bueno, en donde la cooperación mutua debe de estar presente. Sobre todo, nosotros aquí en la Cuarta Transformación estamos reivindicando su lugar en el mundo con una política exterior de altura, que eso lo podemos constatar y atiende de manera integral las causas de raíz que pues están generando tanta violencia en México. Y esto no podemos quedarnos sin hacer absolutamente nada. No podemos soslayar este tipo de problemática que existe en nuestro país y tenemos que enfrentarlas y acabar con ellas. Y es por eso que en lo particular celebro que el Gobierno de México emprenda acciones legales concretas para reclamar la reparación del daño y sobre todo evitar que las armas que se fabrican en Estados Unidos derramen sangre en nuestro suelo mexicano.